Buenas tardes, queridos estudiantes. Soy Yorni Castillo Daza, coordinadora comunal del programa Integración Escolar de nuestra comuna de Coihueco. A través de este video, me grato enviar un saludo afectuoso para cada uno de ustedes y sus familias. Nuestra semana de la inclusión, año 2020, será distinto. La caravana La Inclusión Más Cerca de Ti, que realizamos todos los años, no podrá visitar sus establecimientos, a sorprenderlos con globos, colores, alegría, regalitos. Una fiesta que celebramos las diferencias y promovemos el aprender a vivir con los demás, respetando y reconociendo las diferencias de cada una de las personas. Sin embargo, tenemos algo especial preparado para cada uno de ustedes. Invitamos a ser parte esta semana de La Inclusión, participe de las actividades, disfrute este tiempo y hay un programa preparado por cada uno de los establecimientos con mucho cariño, afecto y dedicación. Les envío desde la distancia un abrazo enorme y cariñoso. ¡Que viva la inclusión!